Gracias. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días al mundo entero, los amigos del profesor Alfonso en España, en Cataluña, en Grecia, en todos los sitios de los que han conocido. El 14 de octubre, en esa época, salió la sentencia en contra de los líderes del movimiento independentista en Cataluña, condenándolo a 10, 11, 12, 13 años de cárcel. Ahí surgió, precisamente, ese fue de los motivos por los cuales nos inventamos este espacio, coincidió con la entrega del premio Nobel, entonces iniciamos una seguidilla de presentación de todos los premios Nobel, que terminó hace un par de semanas con el Nobel de Literatura. Después seguimos con el famoso caso de Norole con la doctora Estachenko, no sé si alguno de ustedes participó de esa emocionante conferencia hace 7 días. Y retomamos otra vez el nacionalismo que lo teníamos pendiente, porque la idea de este espacio, el Terémono de, es precisamente estar al día, es decir, las noticias de carácter nacional y de actualidad nacional e internacional queremos debatirlos en la universidad. La universidad es para otras cosas, para ese tipo de cosas, estar informados permanente. Y no informados de cualquier manera, informados a través de expertos, es decir, con personas que hablen con propiedad, que han estudiado el tema, que tienen como defender sus argumentos, no a través del periódico, de las rápidas noticias en las redes sociales, de sus comentarios tendenciosos, no, con riguriosidad académica. Ese es el objetivo claro de este espacio, el Terémono de la Universidad. Entonces le pedí el favor al Alfonso Fernández Villa, que ustedes lo conocen muy bien, nosotros de la universidad de hace rato, como él mismo se define, o ya se me olvidó, es decir, poco pelo por solemnidad y jefe de comunicación, por necesidades, que amablemente accedió a participar en el espacio nuestro. Y va a hablar, el título de su charla es Inventar la Nación, reflexiones en torno al origen de los nacionalismos. El procedimiento es, él expone máximo una hora, pienso yo que no va más allá de eso. Y después conversamos un ratito de acuerdo a los intereses que ustedes tengan, a las inquietudes, comentarios, preguntas que quieran hacer. Profesor Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, profesor Yáñez, por esa presentación elogiosa, nada la hipérbole, ¿no?, conociendo su personalidad. Pero le agradezco la presentación y la invitación, por supuesto, a este espacio que lo valoro mucho. Creo que hacen falta espacios como este en la vida universitaria, en la vida académica. Creo que a veces no nos conocemos bien. Tenemos colegas que conocen, manejan muchos temas y no hay oportunidad de compartirlo. Y por supuesto, pues a mis estudiantes también, ¿no? Les agradezco aquí su presencia, su apoyo moral también. Así que espero estar a la altura de las expectativas, ¿no?, con respecto al tema. Comienzo haciendo una precisión para que nos aclaremos. Es decir, realmente no me considero experto en el tema catalán, no me considero experto en, digamos así, en lo que sería la particularidad, la especificidad de algunos casos. Por ejemplo, el vasco, para tomar otro ejemplo, o el nacionalismo, no sé, de los retones, los corzos, en fin. Pero sí, sí he tratado el tema del nacionalismo y de la formación o de la invención de la nación en la perspectiva latinoamericana y fundamentalmente en la experiencia colombiana, que fue lo que de alguna manera a mí me ha venido preocupando, en términos de intereses académicos. La tesis mía, pues, giró en torno a la participación de los sectores populares en la vida política del Caribe colombiano. Y uno de los problemas que había era, efectivamente, si esos sectores manejaban un criterio, un concepto de nación similar, parecido o congruente con otros modelos, otras ideas de nación que existían, que manejaban élites de la misma región Caribe u otras élites también del país. Entonces, pues, también les recuerdo un libro que al respecto generó bastante polémica en Colombia, que fue el trabajo del profesor Alfonso Múnera, que posiblemente ustedes lo han trabajado en historia del siglo XIX, que tiene por título justamente, digamos, una confrontación con esa idea. El título es El fracaso de la nación. Entonces, Alfonso Múnera argumentaba, efectivamente, que la nación había, el primer modelo, el primer proyecto de nación había fracasado. La pregunta que se le planteó, y el libro fue también debatido, fue aceptado y al mismo tiempo en otro plano muy confrontado, era si habían sido, si habían fracasado esa nación o si por el contrario no se trataba de otra circunstancia. Para decirlo en otras palabras, ese proyecto que él considera fallido o fracasado, en verdad se puede entender como un proyecto vencido, que es distinto. Con esto un poco quiero dar a entender de que había muchas opciones o varias posibilidades de cómo conformar, de cómo construir esa nación. Y el argumento sigue siendo atractivo en la medida pues que, en el caso que él planteaba, había una alternativa, un modelo, un proyecto de nación concebido, formulado, defendido por sectores negros y mulatos. Por supuesto, el argumento del fracaso pues se cuestiona. No es que hayan fracasado, fueron vencidos frente a otros proyectos que son los que finalmente se imponen. Entonces la tesis de él, para terminar esa introducción, es finalmente Colombia se conformó de una forma, si se quiere, orientada hacia los Andes. Y en fin, esa es el, digamos, como la cuestión o la paradoja que está detrás del tema de la nación, que es que finalmente cuando se habla de nación se oculta o se invisibilizan otras realidades que subsisten dentro de esa comunidad, digamos que es la que finalmente reivindicará una identidad o esa identificación con un proyecto nacional. Entonces, este comentario pues me obliga pues, para ordenar un poco la idea, a citar o a traer a discusión, ¿no? El argumento de Bloch sobre el pasado. Él decía, más que juzgarlo debemos comprenderlo. Entonces, esa es la propuesta finalmente. Decía, antes que definirme, digamos, por un proyecto nacionalista en particular, o hacer su defensa esforzada, lo que quisiera es que discutiéramos, o aquí se abriese el espacio para reconsiderar e incluso cuestionar algunas cosas que damos por sentadas, por seguras, en torno a la idea de nación o a la idea de naciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la propuesta básicamente y en el tiempo que sigue pues intentaré, digamos, presentarla. A la vez con aquí la presencia del hermano país de Venezuela. En fin, mi compañero Maño. Bueno, y al respecto, pues, comienzo planteando, quiero dejar claro pues que la idea de nación que en general manejamos pues es un resultado, digamos, es un fenómeno histórico. Eso es un primer punto que subraya. Es decir, la nación no se plantea como el mismo discurso de los nacionalismos en términos generales quiere, digamos, enfatizar e incluso hacer creer de que la nación es preexistente o incluso un fenómeno, digamos, que siempre ha existido. Esa preexistencia de la nación es el primer argumento que el nacionalismo, cualquiera sea su corte, trata de exponer, presentar y finalmente promover, interiorizar, digamos, entre los que pretenden o quieren ser incluidos en ese proyecto de nación. Entonces, el argumento es justamente la nación no es preexistente, sino que es el resultado de un proceso histórico. Se puede datar en el tiempo, se puede rastrear en el tiempo, se puede encontrar orígenes y se puede encontrar como el resultado de una evolución finalmente. Se trata entonces de algo que responde a fases, que responde a momentos y que puede tener mutaciones. Eso es otro de los argumentos del nacionalismo. La nación es inmutable, siempre ha sido así y será así, por ejemplo. Entonces, no, es un producto, digamos, histórico y como tal está sujeto a las variaciones que tienen las sociedades como tal. Y esa, digamos, idea de que se trata de algo un tanto amorfo, siempre inconcluso, ¿sí? Y siempre en construcción es lo que yo quisiera destacar y ojalá que pudiese quedar como reflexión de esta experiencia. Entonces, pensemos simplemente en la palabra, ¿sí? De origen latino, latio, ¿sí? Y de hecho fue asimismo esa raíz en la que predomina incluso en otras lenguas, como es el caso del alemán, como es el caso del inglés, donde la expresión toma la raíz latina, igual conserva la raíz latina y no hay una palabra, digamos, que la sustituya como tal. Entonces, eso dice del momento en que la palabra se introdujo en el debate político de esas sociedades y cómo se preservó y se ha conservado hasta el día de hoy y cómo ha venido derivando. Debo también advertir que, por ejemplo, en contextos como el nuestro, hablar de nacionalismo no tiene una connotación negativa o peyorativa per se, pero en contextos, por ejemplo, como el alemán, ¿sí? O en contextos como el de la Europa Occidental, en términos generales, nacionalismo tiene una connotación, digamos, política fuerte y se asocia a un radicalismo que tiene una tendencia, en el caso de la Europa Occidental, de derecha, ¿de acuerdo? Entonces, reivindicarse como nacionalista en Alemania hoy en día está en boga, pero eso te asocia a los movimientos que se están radicalizando hacia la derecha. En Francia, revelarse como nacionalista francés, pues huele a Le Pen, por ejemplo, para tomar un, voy a dar una referencia. Y se puede decir un poco que con cierto a, en muchos casos coincide esa asociación entre reivindicaciones nacionalistas, por ejemplo, en el caso español, reivindicar, digamos, la idea de una gran España se asocia inmediatamente al franquismo. Sin embargo, es un error también pensar que la nación no es un asunto que compete a las izquierdas o que la nación, por ejemplo, no fue un tema de discusión que durante un tiempo, vamos a decirlo importante, y de hecho hay trabajos significativos, también ocupó a los socialistas o a los exponentes, los representantes de esas corrientes. El mismo Stalin, por poner un caso, tiene un texto sobre nacionalismo. Rosa Luz en Murko también tiene texto sobre nacionalismo, por ejemplo. Y en general, el pensamiento marxista o el pensamiento marciano también está, digamos, tiene ejemplos de reflexiones en torno a eso. Un libro muy sonado, proveniente también de las corrientes marxistas, el famoso texto de Benedict Anderson, que posiblemente muchos de ustedes estudian, ¿no? El texto de Anderson, pues efectivamente es una reflexión procedente desde la sociología histórica y con una fuerte definición marxista. Bueno, simplemente decirles que en el contexto nuestro también tiene otras connotaciones diferentes, es decir, es como un sano sentimiento por el lugar donde uno ha nacido y la idea de hacer mejor esa sociedad. Entonces también entre nosotros se usa con cierta libertad el término, ¿sí? Muy apropiado para el escenario de la noche, por ejemplo, ¿no? Todo con la camiseta, en fin, y la selección, así cuando ahí está la patria representada. Eso es más o menos la sensación que uno puede tener, etcétera, y ahí diría pues que no tiene una connotación particularmente negativa, ¿no? Pero, repito, hay el contexto. Y efectivamente en otro sitio, para decir algo más y cerrar eso, nosotros no somos conscientes de lo nacionalistas que somos. Y eso con frecuencia lo percibimos cuando salimos del país, ¿me explico? Cuando uno discute sobre temas a veces medio folclóricos, pero que efectivamente uno se da cuenta que es que uno no ha sido capaz de compararse con otro y uno pues tiene una postura, vamos a decirlo así, indiscreta, una cierta impostura, digámoslo así, con respecto a asuntos de su propio país. Lugares comunes, nuestro café es el mejor. Bueno, bien, de acuerdo, la arepa es de Colombia, no de Venezuela, o la arepa es de Venezuela y de Colombia. Por ejemplo, ese tipo de cosas también al final, digamos, nos remiten a ese sustrato de a dónde pertenecemos, cómo nos identificamos, etcétera, pero no necesariamente caen en una exacerbación de lo nacional, que es un poco la parte que a mí me preocupa de esto. Y el caso que el profesor Yañez mencionaba, sobre el que diré son cosas muy, muy, muy de lejos, el caso del nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco, por ejemplo, pues tienen a veces esa connotación. Y sobre todo, que es la parte que a mí más me preocupa entre nosotros, también debo decirlo, la idea de nacionalismo, o ciertas asociaciones nacionalistas pues han tenido derroteros un tanto, cómo decirlo así, complejos como peligrosos en tanto lo que termina promoviéndose. ¿Sí? Porque al final, desde un discurso que define una identidad, pues también se toman elementos para excluir a otros que en principio no caben en esa identidad. Entonces, pensar distinto puede ser pensar contra la nación. Y como el caso de Colombia, hay ejemplos claros, ¿sí? Pero, por ejemplo, donde es un caso patético y en principio contradictorio como un país que también se ha visto como garante de libertades, en el caso de los Estados Unidos, existen delitos que se llaman, que están tipificados como actividades antinorteamericanas. Actividades antinorteamericanas. Entonces, ustedes que estudian historia con frecuencia, pues podrían estar en la mira de ese señalamiento, ¿sí? Porque efectivamente escribir la historia de los Estados Unidos, decir, por ejemplo, como que existieron leyes segregacionistas, puede ser visto como actividades antinorteamericanas. O como decir que, a pesar de que existe una declaración de derechos, también existen múltiples ejemplos o casos de exclusión o de negación de derechos, por ejemplo. Y a propósito, en una fecha tan tardía como los años 60, efectivamente, una gran parte de la población norteamericana estadienense estaba reivindicando derechos básicos. Me refiero a el movimiento de los afroamericanos, ¿no? Que tiene muchas figuras. Ustedes pueden identificar varias. Luther King, por ejemplo, Malcolm X, las Panteras Negras, etc. Pero eso dice un poco de que algunos no caben en ese modelo de nación. Y cuestionar eso se puede entender como antinorteamericano. Hay muchos ejemplos donde esas cosas, pues, se pueden ver. Dicho esto, pues, simplemente insisto en que se trata de un producto, digamos, como los tantos que estudiamos nosotros en las ciencias sociales y en las humanidades, y que es el resultado de un proceso histórico. Ustedes pueden rastrear en términos, por ejemplo, en los diccionarios. Y en el caso del español, repito, es una lengua que se presta para ese ejercicio, no solo porque la palabra, en el caso nuestro, también procede desde la raíz latina que mencionaba, sino porque efectivamente también, en el caso del español, es un idioma que tempranamente, pues, tuvo o conoció varios diccionarios muy interesantes en muchos aspectos para estudiarlo. Les recomendaría que algún día hagan ese ejercicio. Y también porque, a diferencia de otros idiomas, por ejemplo, el caso del alemán, el caso del inglés, en el caso del español tuvimos tempranamente la Real Academia de la Lengua. En el inglés no existe una institución, en el inglés no existe una institución similar. En el alemán tampoco existe una institución similar. De hecho, ahora es que viene a existir una suerte como de, a ver, instituto que norma o regula elementos de ortografía, elementos de gramática, elementos de uso de algunas palabras en el alemán. Por ejemplo, sobre todo, cómo se adoptan expresiones que tienen un origen, que proceden de otras lenguas, por ejemplo. Entonces, si se pone F, se pone PH, por ejemplo, puede ser una discusión. Pero, normalmente, o lo que quiero decir, no ha existido, como en el caso del español, pues, una temprana institución que regule, ordene lo que compete o lo que debe ser la lengua, ¿no? Y en el caso del español existe eso. Entonces, es un caso importante y por eso lo resalto. Y también, volviendo al tema, porque coincide con un esfuerzo que al final conduce al tema que estamos discutiendo. Porque la lengua está asociada, igualmente, al tema de la nación. Y es que, efectivamente, la España del XVIII comienza con la guerra de sucesión española, es decir, muerto el último de los Austrias, no deja herederos. Entonces, hay dos posibilidades. Y una implica a la rama de los Borbones, en este caso, digamos, en Francia, y la otra es la rama austriaca, o los mismos aburros, pero ambos con posibilidades de acceder al torneo. Entonces, finalmente, en España se imponen los Borbones, después de una larga guerra de casi más de 13 años, 15 años, si quieren incluir los acontecimientos de Cataluña. Y el rey que llega es un rey nacido y criado en Francia, en la corte de su abuelo, Luis XIV. Y termina siendo el rey de, digamos, termina siendo la cabeza de la monarquía hispánica, que incluye las posesiones peninsulares, las posesiones europeas, que aún conservaba esa corona, y los territorios americanos, las llamadas indias. Ese rey francés se da cuenta que en España no se habla español, se habla castellano en una zona y luego se hablan otras lenguas, por ejemplo. Entonces, curiosamente, con los Borbones hay ejercicios de homogenización, perdón, de muchos elementos de la vida o de la cotidianeidad de lo que eran esas regiones, esos pueblos, esas comunidades. Sí, no es el caso único, ¿no? También puedo dar un ejemplo en el caso del inglés, y ojalá haya alguien aquí de la escuela de idiomas, en Inglaterra se hablaba, y se hablan todavía, muchas formas, que no son exactamente el inglés que nosotros estudiamos. Pero había una suerte de inglés oficial, que se le conoce como el inglés del rey, o el inglés que habla la corte, para ser más preciso, que no tiene nada que ver con el caélico, por ejemplo, que podrían seguir hablando muchos campesinos, o con otros, lo llamaré, dialectos, que existen, existían, o incluso persisten todavía en ese archipiélago, ¿no?, que viene a ser el reino mismo, ¿no? Y lo mismo vale para otras regiones, ¿no? El italiano, por ejemplo, no existía, ¿sí? El italiano es una suerte de expresión de ciertos sectores cultos, que no lo hablaban todos los que hoy nosotros identificamos con esa península que es Italia. Entonces, el tema de la lengua es importante para entender también la evolución de lo que fue, o de las mismas ideas de nación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, consultan ese diccionario de autoridades de lo que después viene a ser la Real Academia de la Lengua Española, que empieza a escribirse y a publicarse, entre el año 1726 y 1739, en el diccionario van a encontrar como nación la primera acepción, como acto de nacer, ¿sí? Y ponen un ejemplo de cómo se usa, es decir, reemplaza la palabra nacimiento. Entonces, el ejemplo que dan es ciego de nación, por ejemplo. Sí, él es ciego de nación, es decir, nació ciego, por poner un caso, ¿sí? Es decir, es algo alusivo al tema de nacer, pero no tiene toda la connotación política que nosotros le damos. Pero también es verdad que pronto también tiene el otro sentido, que es el que nosotros usamos. Entonces, también se entiende como la colección de habitadores de alguna provincia, país o reina. Pero en ningún caso, en esta primera definición que les cito, se hacen comentarios de orden, por ejemplo, como el de la lengua, o como el de la religión, o como lo que después podríamos englobar englobar bajo la expresión cultura. Simplemente, colección de habitadores. No nos dice quiénes son los habitadores, ni cómo son los habitadores. ¿Sí? Prácticamente que eso queda abierto. El diccionario de Terreros y Pando, que es posterior, también del siglo XVIII, tiene una definición importante también, y es nombre colectivo que significa algún pueblo grande. Ya ahí hay una variación. Estado y sujeto a un mismo príncipe o gobierno. Y luego además agregan que se usa, por ejemplo, como nación alemán, nación sueco, nación inglés. Y luego agregan una peculiaridad que también mencionaba el otro diccionario, una particularidad del Madrid, de los sectores populares del Madrid del XVIII, que decían nación para decir extranjero. Él es nación. Con eso querían decir es extranjero. Curiosamente. Entonces, por contraposición a una comunidad, digámoslo así, o a esa comunidad que después nosotros intentaremos buscar como nacional. Entonces, la palabra tiene esas peculiaridades. Si ustedes revisan el diccionario actual, en las últimas ediciones de la Real Academia, pues más o menos resume las tres, pero ya la que está de primero destacada es conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Y luego agregan territorio de una nación, o sea, el espacio. Sería la novedad con respecto a las acepciones que mencioné antes. Este ejercicio también, si lo hiciésemos con otros idiomas, posiblemente nos deja en una situación, o nos presenta un panorama relativamente similar. El concepto ha mutado. Lo que se entendía por nación, a finales de la edad media, para poner un caso, no he citado otros diccionarios, pero pueden buscarlo. El español tiene también uno de los más antiguos, el de Nebrija, por ejemplo. El de Colosense también lo pueden ustedes revisar y encontrarán que la expresión es bastante flexible con lo que ha venido a ser la idea de nación. Entonces, simplemente creo que está más que claro que se trata de un fenómeno histórico, notable, mutante, indefinido, inacabado. Insistiré sobre esa forma. Ahora, esa cuestión de definirlo como acabado también nos remite a otro problema sobre el que quiero dejar conciencia. Estamos, nosotros pues ya nos parece algo natural, pero también podríamos decir que esto que ustedes ven en el caso, por ejemplo, de las publicaciones, en este caso los diccionarios, coincide con, o va a coincidir después con un momento de auge de estas ideas. Y efectivamente quiero destacar, a propósito de un tema que también nos ha ocupado mucho en el caso cercano nuestro, de la Escuela de Historia, pero también en el contexto de nuestro país, el tema del Bicentenario. Hace doscientos años nació Colombia, digámoslo así. Hace doscientos años el tema era inventar naciones. Y digo inventar. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. O sea, hoy en día nos parece natural. Y justamente por eso es que el nacionalismo, todos nosotros, en cierta forma, respiramos y expresamos, digamos, sentimientos nacionalistas. Incluso quienes en algún momento podemos presumir o pretender de que nos hacemos gala del nacionalismo, digo, de forma inconsciente, también lo expresamos a veces sanamente, pero a veces no tan. Efectivamente sí respondemos a un sentimiento nacional, pero es porque nos lo han inculcado, porque lo hemos ido, digámoslo así, adquiriendo a través de una experiencia, vamos a decirlo así, si cabe la expresión, vital, que se ha encargado de reforzar ese argumento. Todos aquí pertenecemos a un sistema de escolarización, antes no, pero nosotros ya somos hijos de un sistema escolarizado, prácticamente, que es un requisito. Las poblaciones, como es el caso nuestro, digamos, que han sido sometidas a un proceso de disciplinamiento, como es el que de alguna manera impone la escuela y luego encontrarán otras instituciones, otros importantes, por ejemplo, el ejército, pues de alguna manera van conformando una idea de nación, mucho más en el sentido que proponía, o muy similar, perdón, al sentido de nación que proponía el autor que mencionaba ahora, Benny Anderson, cuando hablaba de la comunidad imaginada. De alguna manera, para nosotros es más sencillo imaginarnos, identificarnos con esa comunidad abstracta, pero que en cierta forma cobra la vida en la medida que somos capaces de reproducirla, de imaginarla y de incluirnos en ella. ¿Sí? Entonces, esa invención, ¿sí? Digámoslo así, es, nosotros somos parte de esa invención y en cierta manera hacemos gala de ella. Les pongo un ejemplo para que vean que la cosa no está tan fácil a veces. Joseph Fontana, hace ya un tiempo, llamaba la atención sobre, por ejemplo, también la ambigüedad o si se quiera, esa es la distorsión que existe en los términos. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, está conformada por 185 estados, no naciones. ¿Me explico? Estados, no naciones. Que en ningún caso esos 185 estados van a poder representar a todas las naciones que nosotros podamos imaginar. O sea, la que ustedes recuerden en este momento. Y pongo ejemplos, ¿sí? Los vascos, los kurdos, los catalanes, los bretones, los sorabos o los corzos, ¿sí? En el mejor de los casos pueden gozar de autonomía o de una suerte de estatuto especial dentro de un gran estado. Entiéndase España, entiéndase Francia, entiéndase Alemania, por ejemplo, en los casos que mencioné primero. O Francia, en el caso de los bretones o de los corzos. ¿sí? Pero, en todo, o en otro caso pueden ser reconocidos como minoría étnica. Pero en ningún caso adquieren el estatus de Estado. ¿De acuerdo? Entonces, allá hay un tema, ¿no? Pongo otro grupo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Los UBA, en el caso nuestro, los CUNA o los Mapuches, para dar otros ejemplos, no tienen representación formal dentro de una organización como las Naciones Unidas. Solo dentro de lo que le permite el Estado colombiano, panameño, argentino o chileno. ¿Me explico? No es que no se traten los temas de esos grupos en el derecho internacional o que no existan convenciones o que no existan espacios y de hecho son muy valiosos. Pero no tienen representación en calidad de Estados. Justamente para eso se buscan otras maneras de incluirlos o de dar unos escenarios. Pero en última, no tienen la connotación que, digamos, tienen lo que llamaré las naciones o los Estados-naciones, ¿sí? Típicos, ¿no? Que nosotros, digamos, rápidamente imaginamos. O sea, ustedes pueden conocer a Venezuela, pueden conocer a Colombia, pero no conocen una nación o un Estado-nación guayú, para poner un caso de un grupo que está justamente en la frontera. ¿Me explico? Hay guajiro, hay guayú, tienen lengua, tienen cultura, pero no tienen un aparato que se llama Estado. Y esa situación la comparten muchos o muchas comunidades o muchos, podemos dar muchos ejemplos. Y los que sigan pensando que la lengua es un elemento, un criterio digámoslo así, que conduce necesariamente a que coincida o exista una nación o un Estado-nación, pues les doy un ejemplo que ya de por sí nos desarma. Por ejemplo, la India. La India es un Estado, pero, lingüistas, díganme qué pasa ahí. Por lo menos hay 300 y cuento mal, pueden ser 400, no dialectos, lenguas, con comunidades hablantes de varios millones de habitantes y con literatura no de anoche, sino literatura, vamos a decirlo así, que se hunde casi que en los mismos orígenes de la escritura. ¿Me explico? No estamos hablando de cosas nuevas, estoy hablando de fenómenos milenarios. ¿Sí? Pero todos ellos, o todas esas expresiones culturales, me refiero a la lengua o de la religión, no necesariamente conducen a que esa comunidad de hablantes o esa comunidad de creyentes coincida con la figura del Estado. ¿Me explico? Conclusión, las naciones que nosotros llegamos a conocer son las que finalmente dieron ese paso y se consolidaron como tal. Por eso algunos utilizan la expresión nación histórica, desde lo que he dicho es un tanto vamos a decirlo contradictorio por no decir que es erróneo expresarse de esa manera pero lo que quieren es decir es nación vieja por ejemplo y que en principio estaría el tema resuelto España era una nación vieja Francia era una nación vieja hoy en día no está tan claro catalanes, vasco, galletas, negro y otros no se sienten incluidos dentro de esa idea de nación vieja como no se sienten bien otros grupos en el caso también de Francia ya mencioné a los bretones ya mencioné a los corzos por poner caso ¿sí? y existen otras muchas expresiones que nos hacen pensar porque el problema puede ser bastante caliente y sobre todo también quiero llevar allá que cuesta vidas ahí están ustedes viendo por ejemplo el caso del Kurdistán los kurdos existen pero el Kurdistán como región geográfica existe pero no existe como un estado y además están en una compleja situación porque los que están ahí como estado son estados muy agresivos muy deseosos de probar su fuerza como estado Saddam Hussein los gaseó en los años 80 los turcos también el estado me refiero a Turquía pues tiene una capacidad de represión muy fuerte sobre ellos y los otros que están ahí Irán por ejemplo también tienen una capacidad de contener reprimir cualquier tipo de esas expresiones entonces muchos querrán ser o llegar a constituirse como un estado que coincida con la nación pero no necesariamente tendrán esa posibilidad ¿sí? y también diré que a algunos no les interesa en tanto que digamos así su cotidianidad o si se quiere los problemas que como sociedad tengan pasa por otros escenarios ¿sí? en otras palabras no es natural que todos nos constituyamos necesariamente como estado o nación sino que es el resultado también de ciertas condiciones que insisto son históricas bueno entonces la tendencia hace 200 años era inventar naciones ahora ya tenemos claro que se trata de un neologismo ¿no? que se puede decir que se impone en el vocabulario político en el siglo XVIII y justamente es el siglo XVIII al que me quiero referir para que ustedes asocien de que esa explosión esa esa vamos a decirlo así esa onda que recorre el mundo y que se traduce en el surgimiento de los nacionalismos es producto de la revolución francesa ¿de acuerdo? eso es una parte que considero importante porque no es que no hayan existido otras posibilidades antes sino que realmente lo que nosotros entendemos como el nacionalismo moderno y si nos despegamos de la idea de que siempre han existido las naciones entendemos que hay un momento donde efectivamente los pueblos porque así se hablaba en el período reclaman reivindica el derecho a ser nación ¿de acuerdo? entonces esa idea la intento desarrollar ahora ¿no? para más más claridad coincide con un momento político y el momento político es efectivamente el el tema de la nación de la revolución francesa esto nos lleva a a ese momento sobre el que me extenderé un poco y simplemente decirles que la primera definición que existe de esa idea de nación fue fundamentalmente político es decir nación equivale a ciudadanía ¿sí? y equivale también a soberanía ya veré en ningún caso se está hablando de cultura ¿sí? ni de lengua ni de religión ese es un segundo momento de la nación entonces hay como dos formas o dos modelos y ya después hablo sobre historiografía si ustedes quieren para que ustedes tengan otra referencia la primera idea es la nación cívica que algunos llaman la nación francesa perdón el modelo francés y luego el otro modelo es la nación cultural que algunos también identifican como el modelo alemán ¿sí? el uno implica un impacto fundamentalmente político el otro caso alude una definición fundamentalmente basada en criterios culturales y es importante entender entonces todo el debate en torno a qué es la cultura entonces será la lengua a la religión ¿sí? lo cual pues tiene cierto sentido de pronto de pronto ¿sí? pero luego hay un tercero que no sé qué tan claro sea que es la raza entre comillas en tanto que el término ya no tiene validez en las ciencias sociales me explico si se habla de otras cosas etnia por ejemplo pero digamos que hay elementos de lengua religión étnico culturales ¿sí? que algunos pueden asociar finalmente con la idea de nación prescindiendo de lo que en principio era que era una idea política les voy a poner un caso un poco para que ustedes estén se dan igualidad me remito al escenario americano quizá algo más familiar quiero quiero que no sé por qué no lo absorbe lo absorbe pero a mi lado bueno simplemente tienen ustedes ahí un mapa de dos mapas de América uno coincide con el periodo colonial finales del periodo colonial o sea el siglo 18 están representadas las divisiones político-administrativas de América y fundamentalmente de la América española y portuguesa ¿sí? México arriba un gran virreinato la nueva granada un gran virreinato el Perú un gran virreinato el río un gran virreinato y dos capitanías generales Chile Venezuela una tercera Guatemala quizá no se ve tanto en el mapa ¿sí? eso al final es el 18 el mapa ya en el siglo 19 o en el siglo 20 podía tener las características que ustedes ven en el del otro lado y efectivamente ha habido un fenómeno de fragmentación evidente ¿sí? donde antes estaba México pues existe México Guatemala Salvador Lula toda la perdón una parte de Guatemala perdón y luego el centro el mismo centroamericano también se ha atomizado que si ya no solamente la carreta sino que existen otras muchas naciones entre la frontera mexicana y la colombiana y el virreinato de la nueva granada igualmente ha sufrido fragmentación y el del Perú también y el del río de la plata también ¿sí? quizá la excepción notable la cornisa pacífica al sur el caso de Chile y el otro notable ejemplo es el Brasil mientras la América española sufre un fenómeno de malcanización después de digamos la segunda década del siglo XIX el Brasil el Brasil más bien permanece como una unidad entre otras cosas favorecido por la estructura del Estado que conservó la forma monárquica primero absolutista y luego un tanto más liberal pero la independencia de Portugal no significó un cambio de régimen político es decir nunca hubo una república sino que se proclamó relativamente tarde y luego de eso contaron con lo que podríamos llamar una estructura de Estado relativamente fuerte que eso explicaría por ejemplo la atomización es verdad hubo intentos por ejemplo como los de Río Grande del Sur al sur del Brasil pero que no prosperan en el cambio en el caso por ejemplo del Río de la Plata pues de donde antes estaba un solo virreinato les van a salir las provincias del Río de la Plata que después serán Argentina va a salir el Paraguay va a salir de la banda oriental del Plata pues sale la república todavía con ser más nombre oriental del Uruguay donde algunos de ustedes han ido a estudiar ¿sí? ¿y qué se diferencia los uruguayos de los digamos la gente del Plata de una ribera y del otro? posiblemente tienen diferencias pero no creo que sean tan obvias ¿en qué se diferencia un cubano de un puertorriqueño? ¿sí? no creo que sean tantas esas diferencias sin embargo si ustedes ven el fenómeno este que señalo incluso la misma imagen que el mapa le va a vender ese mapa que ustedes tienen enfrente es un producto del nacionalismo y es la idea de que ustedes se identifiquen con cada uno de esos colores si nosotros somos el color lina y se supone que somos ontológicamente distintas al color no sé rojo no alcanzo a verlo bien rojo por ejemplo que está que coincide con Venezuela ¿sí? ¿en qué se diferencia? pregunto ¿sí? el valle del chota en el ecuador por ejemplo de patía colombiano pregunto ¿qué tan distinto es el valle del chota del patía colombiano en términos de sociología en términos de economía son regiones de caña son regiones de esclavitud ¿sí? ustedes han visto la selección de fútbol ecuatorial ¿sí? ¿cómo son? ¿qué predomina en la selección de fútbol del ecuador ¿sí? son bajitos chiquiticos pregunto ¿tienen fenotipos indígenas? pregunto no puede que haya la gran mayoría todos parecen reclutados en Cali o en cualquier parte del pacífico colombiano el chota es una región negra pero por alguna razón no nos podemos identificar nosotros con eso que se llama el ecuador los pastuzos deben ser ontológicamente muy distintos ¿sí? de la población que existe del otro lado del rumichaca como la gente que vive del otro lado del paraguachón tiene que ser distinta a las personas que viven de este lado de la guajira colombiana entonces ese es el efecto digamos así de esos nacionalismos y en principio si cada uno de estos elementos son ahora sí en principio cada uno de estos elementos se produce unas comunidades que son políticas son repúblicas cada una de ellas se define quienes pertenecen a ellas y ese es el problema de la nacionalidad se supone que además es un derecho y uno saca pasaportes y se supone que cada uno de esos pasaportes representa unos ciudadanos que tienen unos derechos que hacen que hacen un pacto político pero aparte de eso estamos definidos en principio por elementos culturales que nos hacen distintos en el caso nuestro está claro que de aquí a acá por ejemplo el tema del español pues no será lo que nos separa pero hay otros temas que puedo decir más adelante que si puede uno ponerse a pensar por ejemplo el paraguay que tiene una enorme población que es hablante del guaraní que no es lengua muerta ni lengua de una minoría sino una lengua de uso franco prácticamente y además que tiene el carácter también de lengua oficial pero que pasa con los aimarablantes y los queclohablantes de estas dos regiones me refiero al Perú y Bolíndo y que pasa con los hablantes de las distintas variedades del maya ¿cuántas personas creen ustedes que pueden hablar algún dialecto del maya el maya quiche por ejemplo estamos hablando de comunidades cercanas a los 9 millones de habitantes creo que es el mismo número de personas que pueden tener Cataluña ¿si? y el quechua ¿cuántas? ¿cuántos millones de personas lo hablan? ¿si? sin embargo el quechua no es lengua digamos oficial en el Perú ni en Bolivia ni el aymara es lengua oficial en Perú en Bolivia ¿si? entonces y además no son lenguas muertas son lenguas digamos de uso franco de uso común etcétera de uso cotidiano en fin bueno entonces simplemente me apoyo un poco en esa imagen para que ustedes pues dimensionen un poco lo que ha sido ese efecto ese digamos esa irrupción esa explosión esa explosión esa explosión digamos así de los nacionalismos y su resultado ese resultado es una fuerte balkanización un término que tenía un sentido despectivo en la jerga política del 19 y significaba justamente esa fragmentación acelerada digámoslo así de de lo que antes eran entidades multinacionales con esto quiero decir que el nacionalismo voy a saltar algunas cosas que tengo acá del mapa colombiano aquí tengo el caso por ejemplo de la llamada república de Colombia con el Ecuador Venezuela etcétera mostrará el nacionalismo en su sentido político es decir en lo que fue en su momento como una expresión de los pueblos que reclaman derechos frente a los tronos y que para eso reivindica una comunidad política que ellos consideran que tiene derechos inalienables y que algunos incluso van a sostener ustedes pueden hacer eso desde muchos ángulos desde el pensamiento ilustrado pero también desde el pensamiento católico o si quieren utilizar una expresión menos común desde una ilustración católica que nutre sus orígenes en la tomística reivindican unas ideas que conocemos como yus naturalista el hombre por ser hombre tiene derechos e incluso los reyes y los nobles tienen que reconocer los derechos del hombre o de los hombres hablaré en plural y si alguien me va a reclamar de los hombres y las mujeres para que haya claridad porque se trata digamos de una reivindicación de lo que sería la base de esa ciudadanía entonces finalmente eso en Francia tiene un nombre se llama la revolución francesa si se trata si se trata de un fenómeno de radicalización finalmente una crisis política conlleva a digamos a la monarquía a que convoque a los que conforman el reino y el reino se representa a sí mismo como es común en estamentos es decir el modelo de antiguo régimen y finalmente se llega al momento político digamos de ruptura que dicen no ya no nos representamos cada uno en su estamento sino como nación si y nosotros somos la nación francesa constituida y la célebre frase de la nación reunida no recibe órdenes la representación de la nación no recibe órdenes entonces reclaman si se quiere digamos poder frente a lo que se entendía como poderes absolutos en el caso del monarca ese eso pues ese esta imagen una caricatura la república francesa fue lo que digo primero se pasa a una monarquía constitucional de corte liberal similar a los ingleses si quieren el ejemplo luego se pasa a una república más digamos así elitista plutocrática y luego se pasa a otros modelos un tanto más mesocráticos incluso democráticos pero que no van a tener tampoco muchos resultados sin embargo es suficiente que en algún en algún momento ese modelo que ellos proponen pues sea lo suficientemente digamos subversivo peligroso para los bien establecidos y eso se traduce en una guerra que termina siendo o se puede entender como una guerra revolucionaria de hecho son los mismos franceses los que la empiezan le declaramos la guerra a todos los tronos de Europa si y las frases famosas de 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 saliás o alguno de los grandes de las grandes figuras sobre todo de la montaña que dicen los monarcas son fieras salvajes y como tales deben ser enviados al desierto que es el sitio que les pertenece etcétera entonces hay una exaltación del pueblo de los populares etcétera ese pacto es la ciudadanía y eso quiere decir derechos y eso es una parte que se olvida con el discurso de la lengua con el discurso de la religión con el discurso del color de la piel del color de los ojos o de si tenemos las trenzas rubias o las trenzas negras o el pelo crespo etcétera esas cosas quedan ocultas fundamentalmente es decir constituirse como nación significa reivindicar una serie de derechos que son inalienables por ejemplo y en ese sentido la nación norteamericana por ejemplo en el caso de cuando se constituyeron los Estados Unidos y Francia cuando se constituye después como la república francesa incluso los siguientes modelos porque Francia vuelve a ser una digámoslo así un reino y luego vuelve a ser un imperio pero en general podemos decir que desde el siglo XVIII y algunos se quieren ir atrás utilizan el concepto de revoluciones atlánticas para decir que se trata de un fenómeno amplio que se da a ambos lados del Atlántico así los Estados Unidos también o sea América también entra en ese momento y por supuesto hay las experiencias de la Inglaterra de la revolución inglesa también existen otras revoluciones en los Países Bajos en Suiza etcétera pero si se quiere la gran revolución ecuménica es Francia y a partir de esa experiencia hay una vamos a decirlo así una serie de réplicas una serie de movimientos destertores que son las olas revolucionarias que siguen a la revolución francesa y que sacuden al mundo traigo aquí el ejemplo de el cuadro famoso de la libertad guiando al pueblo el pueblo de París precisamente el cuadro de la Croix y justamente es la imagen pues de la revolución andante y encarnada y aprovecho también para mostrar algunos símbolos que hablan de ese momento por ejemplo si esa mujer si liberada que ven ustedes a ella lleva una bandera que es la tricolor eso es una bandera revolucionaria ¿por qué? porque ahí está representada lo que son los colores de París que es el azul y el rojo y el color de los polvones si entonces cuando ya se cambia el pacto y dice bueno señor usted es rey no por derecho divino sino porque la nación lo quiere y usted es rey de los franceses usted reconoce una nación entonces se crea ese símbolo y se crea otro que después lo verán que es la escarapela tricolor todas las naciones que ustedes ven que tienen banderas de ese tipo responden a ese modelo digamos de francés si se quiere la bandera italiana por poner un caso incluso la bandera de la república española cuando la hubo también la tenía el caso de todas las banderas latinoamericanas con la notable excepción de Cuba y Puerto Rico justamente porque responden a otro momento histórico en el momento que se constituyen como estados y de independientes y Panamá también otro ejemplo dudoso de independencia pero quiero decir que si ustedes se dan cuenta las barras las estrellas en fin en el caso de ellos tienen otra connotación entonces estos son símbolos y estamos en un momento revolucionario se reivindica eso efectivamente esto también por ejemplo ataña al caso español y esto aprovecho para decir con respecto al tema de los bicentenarios con frecuencia ustedes se dan cuenta de la cantidad digamos de mitos que existen por ejemplo como que era una nación distinta o que éramos una nación opuesta diferente de los españoles o algo así no no se trataba de una comunidad política bajo un mismo monarca y que además esa misma esa misma península está sacudida por el mismo fenómeno revolucionario de hecho el cuadro de Goya la famosa carga de los mamilucos pues refleja un momento álgido de esa política digamos de esa época de revolución en este caso en la crisis de la monarquía y particularmente el momento de la invasión llamémoslo así del ejército francés que era un ejército revolucionario el problema también tiene otras connotaciones y luego pues Goya en su alma de liberal de patriota español pues también pues lo reproduce en su obra admirablemente y otro pues que efectivamente sirve también para crear los símbolos de hecho los días patrios o entre los días cívicos perdón están el 2 y el 3 de mayo los fusilamientos el 3 de mayo el 2 es levantamiento el 3 de mayo son los fusilamientos fueron acallados con sangre ¿sí? en este caso pues el 4 también es de Goya pero hay más imágenes para que ustedes pues asocien esa ¿sí? aquí tienen ustedes el momento en que se después ¿no? se da la la pronunciación de la carta de Cádiz en la cual se dice los españoles son la monarquía española la constituyen los españoles de ambos lados del Atlántico con eso querían decir las personas nacidas y que residen en América ¿sí? y eso incluía a los indígenas más no incluía a la población de origen negro ¿sí? de ahí las distancias que tienen los negros y mulatos con ese modelo de nación que plantea Cádiz y el reconocimiento digámoslo así de algo que cada vez más va a ser más evidente es la simbología que es la personificación de la nación normalmente como una mujer con ciertos atributos que la hacen reconocible en el caso de Francia pues creo que la imagen más común es la llamada la la marión creo que le llaman puede que tenga un lapso pero efectivamente está cubierta con esos atributos revolucionarios el gorro frigio que quiere decir el gorro frigio es el que usaban los libertos si aquellos que habían sido esclavos y adquirían la libertad entonces para ser distinguidos usaban ese gorro eso es la tradición digamos del mundo clásico y de Roma en particular entonces se alimentan ambas tradiciones entonces los revolucionarios toman la imagen del gorro frigio como el símbolo de esa libertad esa ciudadanía que han adquirido esos derechos que han impuesto a la corona y por eso es muy común el bonete o el gorro frigio que se usan en esa época y que ustedes lo van a ver también en el caso americano el escudo nuestro por ejemplo en el caso de Colombia hace los muestrales pues también lo tienen pero también hay una tendencia aquí muestran pues la constitución el libro una medalla la imagen del rey como a gusto todavía etcétera pero del otro lado se reconoce a la nación por un lado España y por otro lado América los atributos estos de plumaje etcétera son los que identificarán cada vez más esa suerte de lo que debe ser o cómo imaginar América y hace parte de todo un juego digamos iconográfico bastante complejo que si alguno se anima algún día pues tendría una bonita tesis ahí ¿sí? cómo identificar explorar hay muchísimos elementos digamos que sacarle o qué decir de esas expresiones pero en todo caso estamos en un momento político en que la nación se define fundamentalmente por la idea de la existencia de una constitución de una carta en la que todos de alguna manera se ven insertos en la medida que se reconocen derechos pero pronto se van emitiendo elementos por ejemplo como la raza entonces por alguna cuestión es decir básicamente por prejuicio de impropresión de los sectores digamos esclavistas pues lo negro queda excluido de la ciudadanía a partir de ahí ya hay un primer corte sobre que debe entenderse como pertenecer a esa nación entonces todos los españoles nacidos de ambos del Atlántico son miembros pero no tendrán derechos plenos así una ciudadanía segunda aquellos que tengan sí vamos a decirlo así entre comillas la mancha de lo negro ¿sí? entonces eso pues explicaría por qué por ejemplo los negros y mulatos de Cartagena prefiereron no da igual y no nos seduce esa carta y de hecho persistieron en el modelo de independencia pero bueno eso es otro tema simplemente les menciono eso pero es un tema que también quiero llevarlo a otro plano es decir no es fácil ese cuerpo decir somos franceses decir somos colombianos decir somos venezolanos o somos norteamericanos o somos alemanes no siempre se entiende de la misma forma y cuando nosotros decimos somos al mismo tiempo negamos a otros y eso es algo que ningún nacionalismo ve cuando uno se reafirma en su nacionalismo pues al mismo tiempo está diciendo pues niego otro yo soy colombiano pero los guayú no pueden ser otra cosa sino guayú sometidos a Colombia no me interesa otro guayú ¿me explico? y eso es un juego de fuerza ¿se puede ser alemán? sí pero ¿qué implica ser alemán? incluir al Sassi y Lorena ¿me explico? se puede ser italiano pero ¿qué implica eso? sí imponerse en Abicina y en Libia y en Etoría por ejemplo ¿se puede ser francés? ¿y eso qué implica? sí conquistar el Senegal tenemos derecho a Senegal por ser nación francesa ¿y qué hacemos con los senegaleses? también son franceses ¿no? ese es el debate que de alguna manera viene y si yo digo que Alemania llega hasta aquí ¿qué dicen los polacos? y si yo digo que Polonia debe existir ¿qué dicen los rusos? los polacos perdón los austriacos los alemanes etcétera al final el tema de los nacionalismos se convierte también en un elemento sumamente vamos a decirlo explosivo en tanto que la definición de esas nacionalidades quiero insistir es supremamente arbitraria ¿sí? sobre todo cuando se basa en elementos culturales como he insistido les voy a poner un ejemplo para que ustedes piensen o reflexionen sobre ese elemento el mundo americano tiene el caso muy temprano también de la revolución norteamericana que se constituye o da paso a los Estados Unidos finalmente una si no la primera república moderna de la si no hablamos de las otras repúblicas hablamos de la primera república moderna digamos así trascendente en los Estados Unidos la segunda es Haití hay una revolución haitiana muy olvidada muy poco estudiada entre nosotros todavía hay notables excepciones ya sé que cada uno hace el eso de Haití en los cursos del siglo XIX colombiano y latinoamericano pero durante mucho tiempo a nosotros ese tema no nos preocupó se suponía que la independencia nuestra se debía más bien a la norteamericana y a la francesa y nunca pensamos que Haití había tenido un elemento mucho más decisivo en muchas cosas en vía positiva y en vía negativa y sobre todo quiero decir los miedos que despertó la idea de libertad e independencia por ejemplo en sectores en muchas zonas de Venezuela y del Caribe colombiano y del Caribe en general y en general volviendo al tema con que iniciamos la presentación la pregunta sería Haití es un fracaso o Haití fue vencido yo creo que se trata de la segunda opción pero en todo caso Haití nos hace pensar sobre lo que nosotros entendemos sobre nación y sobre esos procesos ese proceso se inicia con una revuelta de blancos escuchenme bien una revuelta de plantadores blancos ricos no es una revuelta de pobres están molestos con su propia metrópola es decir una situación de orden colonial si ese levantamiento es seguido por un levantamiento de mulatos también ricos también muchos de ellos plantadores en la segunda fase de la revolución y la tercera coincide con un levantamiento de esclavos levantamiento de esclavos si pero fue algo más que un levantamiento de esclavos fue una revolución y cuando digo fue una revolución es por lo siguiente fue el primer caso en el cual se da la abolición de la esclavitud que es la negación de cualquier forma de ciudadanía creo que eso no voy a tener que negarlo es decir el ser esclavo prácticamente te coloca en la situación de no humano me explico te niega la idea de personas no la tienes se va a dar un ser vivo o la respirar pero en términos jurídicos se te niega la humanidad entonces en Haití tempranamente la primera parte del mundo donde se dice no somos libres punto y se acaba la escritura en Haití no hay esclavos si y luego aparte de eso se declaran independientes y forman una república es verdad que después habrá otros episodios habrá un imperio se dividirán etcétera pero esa república fue capaz de hacerle la guerra en distintos momentos y en algunos casos casi que en paralelo a Francia Inglaterra y España si y además adoptaron un nombre Taíno Haití no es una voz africana por si alguien tiene luz Haití era el nombre que tenía o uno de los nombres que tenía la isla en tiempos digamos de los aborígenes Taínos que existían en esa región no Guanes que me miran no es como si ustedes ahora deciden llamarse Guanes simplemente no es una decisión también arbitraria pero justamente quiero decir cuando uno hace naciones construye naciones uno puede hacer esas cosas y de ahora en adelante esto se llamará no sé o no el nombre que ustedes quieran ellos optaron por volver al nombre aborigen pero lo que quiero destacar es que la revolución de la que estoy hablando finalmente la realizaron hombres que eran en su gran mayoría es esclavos nacidos en África y estoy hablando para que ustedes comparen en Haití podía haber en ese momento cerca de 500.000 esclavos nada comparable con lo que hay en Popayán nada comparable con lo que hay en Cartagena nada comparable incluso con lo que podía haber en el valle central de Caracas que era también zona de estuarismo zona de caña etc y Haití antes de que piensen lo contrario no era lo que ustedes imaginan ni más después de la imagen de un terremoto Haití era en términos de PIB si me permiten un anacronismo quizás una de las economías más ricas del mundo eso no quiere decir que fuese la distribución perfecta todo lo contrario estamos hablando de un caso de extrema y de gran concentración pero Haití generaba riqueza mucho más riqueza que toda la América española para que ustedes se hagan una idea ahí fue donde se dio esa revolución entonces hacer naciones implica entender estos procesos es verdad que después se vuelve un reino es verdad que pesará mucho si la imagen de aquí está quienes caben en la nación los que quepan efectivamente el levantamiento esclavo tuvo como resultado digamos el aniquilamiento de los antiguos amos la huya de ellos hacia Cuba Cuba comienza su gran etapa digamos azucarera de la migración de los dueños con sus esclavos con sus capitales se mudan a oriente y ahí comienza el boom azucarero cubano etcétera pero durante mucho tiempo Haití fue sinónimo de eso pero el modelo fue bastante exitoso aquí tienen la imagen de Toussaint Louverture que además admiraba a Napoleón y una de las formas más comunes que lo encontramos representado es en esta imagen que coincide también con el también bastante célebre cuadro de Napoleón pasando los Alpes en San Gotaro entonces simplemente estamos hablando de una época común a ambos lados del Atlántico en la que había una idea de cómo de cómo instaurar un proyecto político que se llama Hacer una Nación y que podía conducir podía conducir a digamoslo su definición frente a lo que existía antes que era el derecho de un soberano entonces las naciones se hacen en contra de los derechos del soberano ¿me explico? o de una dinastía ¿sí? el modelo anterior era patrimonial este es un nuevo modelo en el que la nación nos pertenece y todos somos ellos y luego el problema viene de cómo representarlo voy a adelantar un poco simplemente también quiero decir que hay muchos mitos en torno a eso porque también ya vieron ustedes a los haitianos tomando un nombre precolombino que no hace parte de digamos de lo que podría ser la cultura de ellos en términos precisos sí pero todos podemos tomar imágenes de donde queramos y efectivamente aquí hubo una cosa que se llamó Cundinamarca que en principio era una voz quechua en principio no está claro todavía no se sabe de dónde se sacó el término se dice escucha he leído que fue Nariño que creo pero la marca Cundin así como había Catamarca Cajamarca entonces alguien dijo no, como nosotros ya no somos eso somos algo americano entonces tomemos un modelo entonces nos llamaremos Cundinamarca sí bueno efectivamente hay formas de representar lo americano y es algo bastante común sí cuando uno empieza a ver por ejemplo la iconografía que aparece en la cartografía en muchas obras de geografía etcétera pues siempre hay una idealización la alegoría de América entonces Europa que es una mujer que tiene ciertos atributos a veces le ponen siempre atributos clásicos por ejemplo no sé un casco griego para poner un caso y a la África se representa como una mujer negra entonces se le pone no sé una piel de los barros alguna cosa así América se representa de esa forma con el plumaje y siempre con los íconos los símbolos perdón que aluden la abundancia etcétera el famoso lo que será un tópico del trópico el papagayo en el hongo y aquí el artista decidió ponerla sobre un caimán sí la república de Cartagena que justamente no era la que más indígenas tenía en el momento de la independencia la indígena toma dentro de sus símbolos sí una mujer indígena con una granada con un carcajá con el atributo nuevamente del plumaje y las cadenas ropas y ese es el escudo de Cartagena después en la república de Colombia por ejemplo pues toma la imagen del cóndor se conoce el índice de Sanamá el gorro frigio esto por ejemplo lo encuentran en el papel sellado que produce eso bueno y algunas cosas la imagen del rey para comprobar lo que era antes la idea y luego símbolos republicanos que se introducen por ejemplo el as de flechas son las fases es un símbolo de la república otra alusión al mundo clásico romano y luego pues las famosas cosmocopias de la abundancia de la granada etcétera de lo que serían los símbolos que después van a tratar de definir una identidad y aquí coloco la imagen finalmente esto es un retrato un dragado de Bolívar pero esto creo que está en una geografía de Venezuela y lo que quiero que presten atención es a la parte baja de la imagen donde aparece una mujer indígena sentada sobre entiendo sobre el mismo Gaiman etcétera y es la alegoría como la relación entre la imagen del libertador y América ¿no? como digamos a lo que está unido pero termino ya porque como siempre lo que quiero ponerles a pensar es que hacer esa nación implica mezclar eso esto es un cuadro tomado de un documento escrito por un obispo en el momento en que entrega la silla entonces él hace su informe de gestión por decirlo y dan mis amigos ingenieros de la web el hombre entrega la silla y dice bueno este es mi obispado el obispo en Cartagena dice bueno entonces él dice mira y los cuenta y nos sirve también para temas demográficos los que ustedes ven de verde son los indígenas los que ven las líneas azules son los esclavos y lo que ven de rojo es libre no interpreten libres como blancos eso quiere decir blanco y todos los colores justamente el que no se está considerado como indígena una categoría fiscal y el que no está considerado como esclavo ¿sí? que también es una definición jurídica se le considera libre ¿sí? ya sabemos de qué color son esas personas ¿me explico? es decir estamos hablando de un nutrido vamos a decirlo así notorio evidente ¿sí? y creciente fenómeno de mestizaje entonces eso es lo que es esa región sobre eso hay que construir una imagen común que implique ser miembro de la nación pero eso no es fácil el modelo anterior o sea el antiguo régimen no ve problemas en que estemos de forma legal separados y efectivamente ustedes tienen aquí por ejemplo regimientos de todos los colores evidentemente el doctor escogió color blanco pero todos los colores quiere decir que cabían todos mientras que no fuesen indígenas mientras que no fuesen esclavos que no estaban obligados y estos son voluntarios blancos de Cartagena al rey se le servía pero cada uno servía en su lugar ¿ya? y finalmente este es el gran problema de la nación ¿sí? antes no era que no los privilegios no conocían los grupos la nación lo que hace es ampliar los privilegios simplemente entonces ¿quiénes son los que tienen derecho a la ciudadanía? los que antes tenían los derechos vamos a decirlo así plenos sí que eran los nobles también pero van a entrar otros pero luego hay un momento en que hay que delimitar por favor la nación y en términos políticos la podemos debitar de muchas maneras entonces el gran debate después de eso es la representación de la nación o el problema no es de que ya yo sea colombiano en el sentido de que me ponga una camiseta sino en el sentido de que ¿qué tantos derechos tengo como colombiano? es decir si tengo derecho al trabajo si tengo derecho a la libre expresión a tener la religión etcétera ese es el gran debate después formar la nación construirla y eso se hace de muchas formas y normalmente sale bien cuando hay un estado fuerte que lo dice aquí hay un texto de Samper por ejemplo donde él dice lo que para tener como se usaba el término de abierto dice situación actual de los estados colombianos ¿a qué creen que se refería? no se refería a estados soberanos o algo así se estaba refiriendo a Colombia Venezuela Ecuador y otros ¿sí? porque para él Colombia debía ser el nombre que debía tener América bueno en fin pero normalmente todo se aprende y normalmente se aprende en el colegio ¿sí? o en escenario donde hay eso y para eso hay catecismos ¿sí? y en los catecismos igual que en la religión o en la catequesis pues le enseñan a uno lo que es la nación y efectivamente uno la reproduce y luego ustedes no les tocó aquí está el profesor Yane y está el profesor todos aquí en algún momento les tocó la oración patria en el colegio ¿o no? ¿sí? Colombia patria mía te llevo con amor en mi corazón bueno en diario todo lo que me he querido ¿sí? y los niños en Argentina recitan ¿no? en el cielo las estrellas en el campo las espinas y en el centro de mi pecho la república argentina ¿no? entonces efectivamente eso se interioriza ¿sí? y uno se mata después va al ejército y te tienes que matar con Leticia o con otra cosa ¿sí? porque efectivamente termina identificándote ¿sí? con un discurso el discurso nacional pero es un ejercicio digámoslo de aprendizaje en cuanto quiero decir que es inducido puede ser más o menos este coherente pero en muchos elementos es forzado entonces por ejemplo ustedes pueden leer ahí ¿no? como ¿qué es la constitución? ¿qué es la nación colombiana? la reunión de todos los colombianos etcétera básicamente los elementos son de orden político y en marco hay uno muy interesante en todas esas preguntas que hace ahí por ejemplo el que hace con respecto a la religión ¿sí? y dice ¿cuál es la religión de los colombianos? esto estamos hablando de los primeros días desde que se ha promulgado la constitución de Púfuta la respuesta clara es la católica porque es la mejor ¿sí? y la república la defiende con sus leyes sabias algo así para fraseo lo que dice la catequesis o sea la idea de otro colombiano que creyera otra cosa no cabe a él entonces al final para volver al cuadro que les proyectaba ¿sí? la imagen es que la nación tiene fases en algún momento los derechos que se en este grupo rojo ¿sí? plenos ¿sí? pueden digamos estrecharse o pueden ampliarse o pueden contraerse y les pongo el ejemplo con esto termino de que ves de que ha sido un proceso constante y la idea es que se sigue ampliando ¿sí? la mitad de las personas nacidas en Colombia en muchos aspectos quedaron desde las leyes excluidas del ejercicio de la ciudadanía ¿saben a qué me refiero? a las mujeres la mitad de la población colombiana de entrada no quedó en ese cuadro que tengo al frente o quedó con restricciones limitadas solo si dependiendo si el padre marido o hermano le deja ya es otra cosa no es ciudadanía plena ¿cuándo se dio el voto finalmente a la mujer? me dirán no, en el socorro fuimos los primeros en vele no sé sí en términos reales sí como ni en algo más ¿no? entonces porque estaba necesitado no vaya a creer que era bueno necesitaba apoyo político ¿de acuerdo? entonces hasta hasta los años 50 fue en el 57 ¿cuándo se dio el voto? hasta el 57 sí la mitad de la población colombiana tuvo derechos restringidos ¿no? es decir la idea es que en la ciudadanía se puedan finalmente desenvolver o conseguir realmente las necesidades que tenemos aquellos que queremos pertenecer a una nación y no necesariamente en elementos de orden étnico de orden religioso o de orden digamos cultural en nuestro tiempo hay una exacerbación del tema de la cultura que conduce a la exclusión entonces eso puede finalmente y tenemos un siglo XX pletórico en experiencias de xenofobia de exclusión de pogroms de campos de concentración Auschwitz acaba de cumplir se acaba de cumplir otro aniversario de la liberación de Auschwitz pero la gente no se acuerda por ejemplo de que empezamos el siglo con un tremendo genocidio como fue el armenio ¿sí? a manos de un estado nacionalista fuerte Turquía ¿no? ¿cuántos griegos no salieron de Turquía? ¿cuántos turcos no salieron de Grecia porque cada uno de ellos debía considerarse eso ¿sí? que ahí no cabía otro distinto para quedarte en Turquía si eras griego tenías que abandonar tu religión ¿sí? y lo mismo pasaba del otro lado para quedarte del lado griego tenías que convertirte y renunciar al islam y para ser judío ¿no? para seguir conservarte tenías que camuflarte etcétera pero paradójicamente también después cuando se crea el Estado de Israel se reproducen los mismos sistemas y los Estados Unidos que es una siempre pregona ¿no? su proyecto digamos inclusivo cada tanto sufre episodios en el cual dice ¿qué es lo norteamericano propiamente dicho? y en Harvard por ejemplo el profesor Huntington saca su texto Choque de Civilizaciones con lo cual los chicanos que nacieron ahí porque la mitad de ese escenario era estaba lleno de mexicanos o había mexicanos no digo llenos había mexicanos quedan en términos de cultura en una situación de indefinición incluso de vulnerabilidad en aspectos como como definimos por ejemplo ¿qué enseñamos en un colegio? ¿se tiene que hablar el español aquí o no? por ejemplo esos son los debates que tiene pero la exacerbación del tema cultural repito conduce a eso y creo que algo de eso también tenemos nosotros en el contexto del 91 aunque por supuesto eso tiene sus distancias bueno no me extiendo más les agradezco su atención y el tiempo que me han prestado gracias aplausos actuando en consecuencia como yo no puedo regular al profesor Fernández entonces le voy a conceder el derecho de la autorregulación lo que significa que usted dirige el debate aquí en el foro hombre en fin en fin estoy atento a sus observaciones comentarios en fin o ustedes son porfiadamente nacionalistas ¿cuál es la música colombiana? el pampuco o caro libre y chiquito el pampuco no ese es el debate ¿qué era lo que llamábamos música colombiana? oiga 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 su percepción sobre la aclaración de de Bolivia como estado comunicacional hace dos años que es el caso para el macho vemos que lo vemos desde la construcción de o la intención de la nación marquita bueno otro comentario otra pregunta para reunirla o alguna idea si por favor pues refiriéndome como tal a ese esquema la siguiente pregunta si la nación es una invención artificial producto de un fenómeno de desarrollo histórico que sucesos considera usted que deben ocurrir para que el concepto de nación abarque a la mayoría de la población bueno igual si tengo dudas te pregunto por aquella tampoco es todo si si por favor la bibliografía considera la bibliografía entre tantos latinos de la ciudad el tema del estado nación o la construcción del estado nación ok sobre bibliografía ok y la mía digamos que recientemente en oriente medio no sé si sea adecuado no no así existe una problemática bastante amplia entre el surgimiento del estado nación o el estado israel o el pueblo israel que ha significado las opciones del surgimiento de palestina entonces me gustaría como de pronto escuchar qué aparición tiene usted con relación a ese fenómeno que creo que tiene sumido una guerra interminable en esa parte del mundo ok caso de israel ryan bueno pues primero quisiera traer el caso de Cataluña como tal que Cataluña está constituido como una nación lo considero yo pues tiene su propio marcatelar instituciones propias como la generalidad el gobierno incluso una institución policial como los famosos de la escuadra y pues con movimientos independentistas como la liberación de la de la estelada hablaba que es la clásica que se muestra en marchas incluso en partidos de fútbol que eso prohibió el estado español entonces o sea me gustaría como saber qué que usted quería falta para que no sé como Cataluña como nación se constituya como un estado de fútbol era el caso que no podía hablar ya lo vamos a todo al final quería preguntarle cuál es su percepción sobre yo creo que los nacionalismos fragmentan las naciones ahí se ve la historia pero me parece particular el caso de la unión europea y si estamos enfrentando como el inicio de esa desviación europea con 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 Inglaterra bueno el caso de Inglaterra pero Europa está llena de casos de nacionalismo a lo mejor más preocupante el caso de Hungría por ejemplo y muy como mencionaba el caso de Polonia misma y el haber sido un pueblo sufrido digamoslo así oprimido no quiere decir que después no opriman y maltraten a otros el caso de Israel bueno perdón otra pregunta en términos de ya que estamos hablando de los nacionalismos hay otro discurso contemporáneo que toma mucha fuerza y que podría haberse como contrario y es la idea de los ciudadanos del mundo donde pareciera que no hay fronteras no hay naciones no hay identidades y viene de una tesis de un autor que sostiene que debe haber una sociedad abierta y hay unos enemigos que impiden ello digamos que postura que lectura hace esa idea de los ciudadanos del mundo bueno el profesor Angélica me gusta mucho que haya se haya soportado imágenes y obras de arte entonces aquí aprovecho la tuña que he hecho el profe que nos acerquemos a las obras de arte y les digo esas imágenes y las obras que mostró el profe dentro de la historia del arte el arte tiene una función muy política y precisamente las que mostró cuando uno mira las biografías de los artistas han tenido tres, cuatro borradoras porque las obras de arte fueron felidas encargadas con el mismo argumento para mostrar que es el discurso que vamos a mostrar Goya por eso después le fue mal y en sus últimos años tiene esa vida porque era pintor de rey y por mostrar las realidades pues le pasó lo que pasó entonces también aporto a la invitación que se acerquen al arte histórico no como una obra relleno sino eso que nos puede dilucidar y dar muchas ideas de esas realidades que no se muestran el hecho mismo de que eran obras por encargos y entonces y otros van a mostrar que no sé qué estamos en los contextos de género no entendamos que lo que están pintando es una mujer dentro de la iconografía la figura femenina sirvió para representar la república la patria y la justicia porque a veces las mujeres están pintadas no, no eran las mujeres era la iconografía de la patria la república y la justicia era una figura femenina y aprovechando la cuña el banco de la república lanzó un libro donde están recogidas todas las obras de arte de la colección del banco de las guerras civiles del siglo XIX para que nos acerquemos como fuente a la imagen esa es muchas gracias Angélica por el comentario la verdad si tenemos muchos sejos con la idea de documentos seguimos pensando que impreso o manuscrito fundamentalmente pero sobre todo texto nunca se me ocurre pensar de un mapa que la cartografía o en general las opciones que da la imagen son infinitas y hay que aprender a leer eso bueno son muchas preguntas no soy experto en Bolivia no soy experto en Palestina no soy experto en Cataluña me han dicho mi percepción el caso boliviano entendamos también es un contexto a ver una vez esto empieza pues difícilmente uno se desprende de eso es decir como un caso muy conocido ¿no? quien no dice en política viva México ¿no? todo lo que el que quiera hacer política en México pues tiene que comenzar con un viva México sí viva México sí como es que el famoso grito que hacen cada vez eso hay que decirlo en política y en Cataluña pisca Cataluña también hay que decirlo etcétera y ojalá se te salgan dos lágrimas cuando lo digas porque eso conmueve ¿de acuerdo? o sea que hay un tema político fuerte y negable Evo por ejemplo también es como la contraparte ¿no? una vez llega al poder con el apoyo fundamentalmente de los votos podríamos hablar de sectores populares pero en el caso Evo coincidió con votos de población indígena fundamentalmente y si no indígena en la condición el reconocimiento de comunidades que fueron evidentemente muchos otros grupos que se identifican digamos por elementos de orden Evo viene del municipio o la ciudad boliviana más digamos más densa en términos demográficos que es el alto que es el municipio que está al lado de La Paz o sea uno aterriza cuando uno llega a La Paz aterriza en el alto un poco como aquí uno aterriza en Debreja por decirlo así y uno baja hacia Bucaramanga uno baja del alto por eso se llama así hacia La Paz eso es fundamentalmente población animada y Evo llega con el voto de Mara los quecho hablantes muy bien tomaron a Evo Viejo muchos grupos indígenas los respaldaron y líderes de esos movimientos pero también lo criticaron mucho y por supuesto la población mestiza que bueno reconocen en algunos casos mucha cercanía con la población indígena en términos ya que proceden de ella y otros grupos que se quieren identificar de otra forma en el caso por ejemplo de los Kambas que curiosamente toman el nombre de una etnia pero distinta en el oriente boliviano en Santa Cruz entonces los cruceños los cruceños son así un fenotipo un poco más mestizo un poco más más claro si ustedes quieren menos indígenas pero en ningún caso estamos hablando de blanco puro no estoy hablando de Sudáfrica o algo así ¿no? para que no haya idea es verdad que había un grupo de antiguos inmigrantes que fueron acogidos por Bolivia perseguidos por el fascismo muchos de ellos venían de la Europa oriental etcétera tienen apellidos eslavos y alemanas y evidentemente se destacan mucho en un contexto como boliviano esa gente que fue recibida por Bolivia en un contexto vamos a decirlo así de solidaridad con los antifascistas pues después son los que promovieron elementos racistas en Santa Cruz ¿sí? y más o menos hay una contraposición no lo he dicho pero la nación también tiene una contraposición entre regiones ¿me explico? Perú se hace de la confrontación Costa-Sierra Ecuador tiene dos polos Guayaquil y Quito nosotros tenemos varios polos ¿no? somos un país marcadamente regiones pero en algunos casos se nota esa tensión Buenos Aires versus las demás provincias es el caso porteño etcétera en el Brasil también existen las tensiones en el sur los cariocas versus Rio Grande en fin y detrás de eso hay proyectos económicos etcétera entonces en el caso de Evo pues en el caso de Bolivia pasa también por esa tensión regional y además se agregan unas tensiones étnicas es decir Bolivia es un país que fue dominado por una minoría podemos decir no indígena mestiza blanca mestiza y eso ha generado mucha polémica Evo respondió con cosas como por ejemplo una nueva constitución y luego hizo una oficina de asuntos blancos contrario a lo que hacen los demás estados normalmente hay una oficina de asuntos indígenas a pesar de que son mayoría en algunos casos pero durante mucho tiempo hubo asuntos indígenas y si ustedes quieren ver sobre ese tema y su percepción por ejemplo en los censos nuestros en la república se dicen naciones bárbaras o civilizados incivilizados o sea los bárbaros los incivilizados eran población indígena que no habían digamos reconocido al estado español y que después eran indiferentes al estado republicano o sea el caso de Evo pues tiene esa connotación él pertenece al grupo Aymara y tiene un fuerte respaldo entre los Aymara ahora el modelo político de Evo es es un modelo que yo llamo en el sentido más neutro del término populismo ¿sí? y efectivamente eso implica en un país como Bolivia eh digámoslo así al menos en distintos planos una escenificación de las masas y de los símbolos evidentemente bueno Evo creó el traje de presidente ¿no? o sea los presidentes usan el terno no sé traque bueno chaqueta saco como le dice en Venezuela dulce no sé y Evo creó como una especie de traje no sé si no han visto que es una especie de traje típico parecido al que usan en las comunidades un poco recuerda al del charro en otro plano el charro es un traje español también por ejemplo y uno juega con esos símbolos ¿sí? el tema y eso no estoy no te respondo el tema es que tanto en esa idea de inclusión de los otros se avanzó ¿sí? ahí hay cosas yo creo que si hay una idea de un nuevo modelo de Estado y eso fue lo que quizá molestó una idea de reestatizar en vez de privatizar muy similar a otros modelos digamos de los llamados populismos de finales del 20 de izquierda o con una orientación hacia la izquierda y él representa eso ahora en el caso de Bolivia hay un fenómeno de racismo mucho más evidente que en estos casos no quiero decir que aquí no haya pero en el caso de Bolivia del racismo es una realidad y en el caso peruano también y al respecto quizás los invito pues o sea me estoy saliendo con la tangente está claro ¿no? los invito a que no a que revisen el tema de la literatura en el caso peruano el tema del mestizo por ejemplo el famoso libro El laberinto de la choledad ¿sí? es justamente eso es justamente eso ¿qué haces tú con tu parte chola con tu parte indígena? ¿te avergüenzas de ella? por ejemplo entonces para ponerte un caso los indígenas en Perú no sé si está aquí Natalia Natalia Chasoy nuestra compañera estuvo en Lima y lo que me dijo en Lima me discriminaban por ser indígena porque se ve mal vestirse de indígena es decir usar la pollera negra y la blusa blanca en Bolivia las mujeres pueden vestir la pollera el gorro todo y no se ve mal es más no tienen vergüenza en cambio tú eres indígena avergonzante en Lima pero en La Paz no eres avergonzante pues hay una diferencia importante y luego en términos de tradición en términos de hábitos hay un mundo indígena que está completamente vivo la forma de protesta de ellos es una forma de protesta de activo régimen y por eso usted le llama la atención de los protestos como activo régimen si no basta con quemar el bus si si no también te pueden pasar otras cosas te pueden amarrar en cuello de espalda y subirte en un burro si pasearte por una plaza si y si eres rector eso es bastante incómodo pienso yo no por ejemplo si entonces pero esa es la protesta de activo régimen por ejemplo hay una traición política fuerte hay etc y bueno ahora hay otro tema fuerte las masas están en la política independientemente de que no estén en el sistema hay un libro de Martín Urosky que se llama Aba a la Piedra y Pago donde ella muestra como finalmente hacer política en Bolivia implica mover masas y mover masas implica frecuentemente también mover los indígenas en el Ecuador esto como otro caso si quieres llegar a la presidencia tienes que contar con los indígenas y si te quieren tumbar de la presidencia normalmente lo hacen con apoyo de los indígenas me explico o sea que si hay hay una lectura política mas compleja digamos así de eso y eso no es que no haya exclusión de esos mismos indígenas o que no siga habiendo racismo y que no exista también a veces dificultades para que esos mismos grupos se entiendan en otras palabras los quechua hablantes y los marahablantes la única forma que se puede entender es en español y para algunos digamos los derechos para ellos es la exclusión de los mestizos por ejemplo en ese mundo el mestizo es una suerte de traidor y el que tiene origen africano también la tiene un poco difícil porque el africano pertenecía al blanco en esa imagen de los indígenas y el día que estemos en el poder se tienen que ir o sea que también cada una de estas expresiones genera un discurso que también en el fondo es excluyente por eso la lucha por definir esa ciudadanía y eso un poco lo tomo con el caso de Israel el caso de Israel es un caso Benedict Anderson a propósito de bibliografía lo refleja el hebreo es una lengua litúrgica y fue revivido por la fuerza que tiene el Estado de Israel de poderlo volver a enseñar y pasó de lengua litúrgica a lengua de usufrano si hoy en día hay periódicos y las normas y las leyes salen en eso lo que no quiere decir que no sea un Estado también donde se hablan muchas lenguas entre otras el yidus una suerte de antiguo alemán entre otras lenguas provenientes de los países eslabos porque muchos de los fundadores del Estado de Israel eran digamos hablantes de otras lenguas que estaban en los imperios rusos austrohúngaros etcétera y desde la primera guerra mundial empiezan a llegar a ahí y lo que está haciendo el Estado de Israel con la población palestina es un ejercicio brutal de negación de otra nacionalidad en tanto que tengo un derecho y me baso en elementos no políticos sino culturales entonces te excluyo basándome en derechos supuestamente ancestrales en última hasta divinos ¿me explico? no no es la tierra prometida acaso es mía o sea bajo ese argumento hay una cuestión de exclusión con respecto al caso catalán para unirlo si Cataluña existe el catalán existe si la pregunta es en qué momento hay la reivindicación propiamente catalanista porque no toda Cataluña es catalanista hay regiones o ciudades por ejemplo más catalanas o catalanistas perdón o sea nacionalistas o reivindicadoras del nacionalismo catalán por ejemplo Barcelona es de las menos catalanistas ¿sí? Girona que antes se decía Girona ¿sí? es una de las más catalanistas si tú estás metido en la provincia perdida es posible que nadie te hable en otra cosa que no sea el catalán ahora hablar bien el catalán no es tan fácil el catalán académico el catalán universitario el catalán culto si se me permite esa expresión no lo hablan muchos entonces una cosa es el catalán de barrio otra cosa es el catalán de pueblo y otra el catalán que se le obliga a un funcionario suponiendo si tú quieres ser maestro en Cataluña tienes que tener un buen nivel de catalán muy alto y quién lo certifica por ejemplo ahora cuando empezó esto yo les hablé de los borbones en el 18 cuando los borbones llegan Cataluña se va del lado del archiduque Carlos de Austria y hasta el final se sostuvieron y en última el rey Felipe V si nieto Luis XIV pues sitia Barcelona se toma Barcelona y finalmente creo que el último que se incorpora que era digamos que defendía los derechos del archiduque de Austria creo que en las Baleares en Mallorca entonces de 1701 a 1715 en 1713 se resuelve la página pero luego ahí todavía hay un conflicto más extendido la monarquía se impone a los catalanes no siempre se ha reivindicado eso eso es un fenómeno que fluctúa y los catalanes después por ejemplo obtienen ventaja de estar dentro de ese contexto por ejemplo el mercado americano ¿no? en algún momento lo mismo los vascos en principio América era parte de Castilla solamente y Castilla la explota solamente pero después bajo la idea de que se unifica España pues entran otros por ejemplo eso es una cosa luego en Cataluña es una región próspera en muchos sentidos eso no se discute entonces la reivindicación en este caso por ejemplo de autonomía primero y luego de independencia parte sobre una experiencia exitosa en términos económicos o sea Cataluña no es un solar pisoteado maltratado que no se le ha dado un proyecto un espacio regional posiblemente las cifras catalanas son de las más digamoslo así de los indicadores de los mejores indicadores en términos de economía de calidad de la vida las puede tener Barcelona frente a otras regiones de España Extremadura algunas zonas de Castilla algunas zonas de Andalucía y por último el catalanismo está muy a propósito de ustedes jóvenes neófitos conversos el catalanismo está muy nutrido de hijos de inmigrantes andaluces y castellanos entonces lo típico tú llegas y tú de dónde vienes de Andalucía de dónde viene tu mamá de allá de Castilla tú no eres de ahí entonces tú haces todo lo posible por identificarte en Irlanda también se han encontrado fenómenos así uno de los de las figuras del nacionalismo irlandés es un descendiente de españoles católicos eso también tiene que ver con cómo uno se identifica y el fenómeno existe quiénes son los votantes de Trump las amas de casa de la clase media norteamericana blanca seguramente que le tienen miedo a todos seguramente ustedes han visto el famoso libro de Michael Mures Bowling for Coleman esos son los miedos que tiene ciertos sectores ricos dominantes de la sociedad norteamericana pero no es suficiente el hijo de mexicanos el hijo de colombianos el hijo de puertorriqueños el hijo de cubanos también votan por Trump y no falta el afroamericano que también cree en Trump ¿sí? ¿por qué? porque ellos se identifican con una suerte de idea de la gran América o algo así entonces no te extraña que ese cubano que llegó de último sea el más proclive al tema digamos de una idea nacionalista norteamericana o algo así ¿no? por cierto ese es el que va a meterse a la Navy y va a terminar desembarcando por aquí ¿no? justamente porque tiene que ganarse un lugar y entonces se va a definir como verdaderamente americano ¿sí? entonces pero sabemos que eso es mentira los italianos los irlandeses todos los que han llegado ahí ¿sí? en algún momento sufrieron el maltrato la excursión en fin y en muchas cosas eso subsiste entonces eso tiene que ver con el tema de la identidad ¿sí? y qué pasa con los chinos qué pasa con los japoneses toda otra gente que también migraron a los Estados Unidos y también han sufrido la excursión y en algunos momentos donde hay tensión por ejemplo durante las guerras mundiales ¿sí? han tenido que es decir imagínense los descendientes de alemanes por favor los descendientes alemanes en los Estados Unidos ¿cuántos son? ¿sí? y los Estados Unidos en guerra con Alemania ¿no? los descendientes de japoneses en los Estados Unidos en California son muchos y los Estados Unidos en guerra con el Japón y eso trajo escenarios también de campos de concentración y todas esas cosas entonces pero no te extrañes que hoy en día el más nacionalista sea alguien que no nació ahí por ejemplo ¿sí? y no falta no hay argentinos de origen judío que son muchos la segunda comunidad judía después de Nueva York está en Buenos Aires entonces es muy común que un joven como ustedes argentinos vaya a Israel y de Israel venga convertido en el más entusiasta de la causa sionista que hay el extremo en el nacionalismo de Israel a propósito de la de la pregunta para mí alguien me la percepción para mí el problema está en resolver esto si yo soy paquistaní si yo soy hindú o soy jamaicano si y presto el servicio militar y digo en Londres podría ser inglés sin ningún problema si si yo soy cubano si tengo todos los derechos a la educación y no sé qué pues me puedo sentir norteamericano se trata de que los derechos estén garantizados por fuera de ese tipo de elementos y por último es decir a propósito de la pregunta de Diego en el discurso de la izquierda tradicional del siglo XX el problema era el nacionalismo es un problema de las burguesías es un problema de las industrias digamos del capitalismo nacional se hablaba así los obreros en principio son ¿cómo se llama? una clase que debe hermanarse que debe romper las fronteras nacionales por ejemplo pero la primera guerra mundial demostró que eso no fue así los obreros se identificaron con el discurso de la nación y se mataron cuatro años y 20 años después se volvieron a matar cinco años más obreros franceses contra obreros alemanes contra obreros rusos contra obreros italianos contra obreros norteamericanos que se trata de un fenómeno que se da por cierto en contextos de desarrollo económico propiamente capitalista y en una fase de la industrialización algo que no mencioné en la discusión pero el caso de que hablemos de eso también para escenarios como Etí o escenarios como Bolivia pues también nos hace pensar que también el nacionalismo cala de una forma bastante arbitraria en muchos escenarios con respecto a la unidad europea el principio es la unificación pero al mismo tiempo es la negación de otras cosas es un ejercicio interesante pero que va muy de la mano de un estado o de una fuerza del estado y de una fuerza de una economía o sea en otras palabras no se hubiera podido concebir una idea de unión perdón europea si no hubiese habido condiciones digamos como las que ha generado lo que llamamos nosotros como las ideas neoliberales entonces el capital necesita movilidad la mano de obra necesita movilidad los recursos necesitan movilidad los hombres a propósito de la pregunta podemos decir los ciudadanos deberíamos movernos sin frontera y eso se celebra pero eso invisibiliza la otra cara de esa unión que es que sus fronteras son verdaderas murallas tú circulas dentro y si estás dentro pero si estás fuera no lo circule yo ustedes por suerte no van a tener esa situación de pronto aquí también el profesor nos puede contar algo ir a Europa después de la unificación era realmente para un colombiano difícil y bueno justamente era eso y si tú eres africano ya no te cuentas entrar a Europa es lo más difícil del mundo si entonces es algo y luego los criterios también en últimas ocultan sesgos claros un latinoamericano se puede hacer ciudadano por ejemplo español con una residencia de 5 años una persona nacida en África o en Marruecos por ejemplo necesita más de 10 años para el mismo derecho por ejemplo ¿me explico? entonces hay un mundo en principio abierto a la movilidad del capital abierto a la capital a ciertos movimientos por ejemplo de mano obra pero cerrado en otro plano y un mundo exacerbado también por elementos digamos así de radicalismo basado en elementos culturales el radicalismo islámico es un ejemplo de eso para ponerle un caso también extremo ¿sí? no sé si se me queda algo a entender con respecto a la biografía hay clásicos ¿sí? Naciones y Nacionalismos de Eric Rothbaum ¿cómo se llama? Las comunidades imaginadas de Benedict Anderson son libros buenos están los libros del profesor Hans Kohn que es como un clásico de eso de la idea de nacionalismo digamos un poco conservadora pero hace una buena síntesis de cómo fue el proceso y luego hay otro texto que yo recomiendo que es Ernest Gelder que también habla de nacionalismo y es el tema de la nación como digamos la comunidad política ideal para un mundo que se industrializa ¿sí? y en verdad en cierta manera un mundo de campesinos es difícil de entre comillas dar la homogeneidad nacional porque el campesino tiene digamos su identidad es mucho más local otros grupos por ejemplo los obreros son capaces de tener visiones mucho más amplias y se identifican por ejemplo como clase mientras que los campesinos difícilmente el concepto de clase lo tienen a ver no es que no tengan sino que es un concepto de baja clasicidad creo que es la expresión que usan los sociólogos ¿de acuerdo? y luego hay muchísimos trabajos en muchísimas lenguas ¿sí? la gran mayoría de la historiografía o de la discusión nacionalista está en inglés por eso los invito a que bajen la plataforma artista y comiencen a estudiar inglés yo si no tengo ese problema de nacionalismo hablen inglés a mí no me da problema que hablen inglés ¿de acuerdo? yo no tengo ese problema de que si no me hablas en mi lengua no te respondes es necesario tener esa amplitud les diría yo bueno espero haber estado a la altura de la interpretativa del profesor Gáñez de ustedes mis estudiantes aplausos 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 como enteremos los D no se detiene la semana entrante aquí en la misma hora en este mismo espacio excelente todo bravo buenísimo gracias vamos a y en 14 días tendremos el coronavirus y la institución a cargo de tres médicos especialistas de la salud gracias gracias Gracias.